Hay quienes creen que el desayuno es el mejor alimento para empezar el día, pues llena de energía nuestro cuerpo. Bajo esta idea, nació Mermeladas D'Ángel, un proyecto emprendedor de elaboración de mermeladas artesanales a base de frutas naturales, del cual es protagonista Camilo Martínez. Nosotros empezamos a realizar mermeladas procesando la fruta de nuestra Nicaragua, porque al principio, en todas las mañanas, nosotros no teníamos algo común en que acompañar nuestro desayuno, que fuera, buscábamos algo que fuera natural y a la vez nos alimentara a nosotros, nos diera energía para empezar ese día a día en el trabajo nuestro. Entonces, nosotros vimos y que algo que bien podemos realizar, que es nutritivo, es una mermelada acompañada con un pan o bien sola, de acuerdo a los gustos de cada familia. Entonces, en nuestro caso particular, nosotros nos preguntamos por qué no empezar a probar, emprender en esto. Según nos cuenta Don Camilo, fue hace ocho meses que él, junto a su esposa, comenzaron desde su casa a desarrollar esta idea. Lo que hicimos fue procesar las frutas, las dábamos a probar a nuestros amigos, nuestros familiares, pues al final gustó y decidimos emprender en esta forma de negocio y nos ha ido, gracias a Dios, bien. Para estas mermeladas, las frutas son el principal ingrediente que cautivan los paladares de las y los nicaragüenses. Principalmente nosotros buscamos como, además de las frutas de temporada, frutas que gusten al nicaragüense, que le llamen la atención. Nosotros buscamos que la fruta sea la ideal, que preste condiciones para la elaboración de mermeladas, que esté madura, que no esté golpeada, porque el producto que nosotros buscamos es que sea de calidad y de gusto para el paladar de los nicaragüenses, que es exigente en este caso particular. Para que usted pueda degustar de estas deliciosas mermeladas, las frutas deben pasar por todo un proceso que va desde la compra y selección de frutas, hasta llegar al envasado de la mermelada, como nos lo cuenta a continuación Don Camilo. En la elaboración, la labor de pelar la fruta, extracción de la pulpa, y los elementos que nosotros utilizamos, además de la pulpa de la fruta, fue el azúcar natural y elementos que le dan la consistencia de cada una de estas mermeladas. El proceso de envasado de nosotros es un envasado al vacío, un envasado térmico al vacío, lo cual le garantiza, y ya lo hemos nosotros probado, una durabilidad de hasta un año de vigencia en perfectas condiciones la mermelada, sin haber sido abierta. Y una vez abierta, nosotros pues le recomendamos a la familia de que la guarden en un refrigerador, o bien que la manipulen con recipientes limpios. Este proyecto, al igual que otros, cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, quien brinda espacios para ofertar sus productos a pequeños y medianos protagonistas a un precio accesible a la población. Así que ya sabe, amigo televidente, si usted desea incluir a su dieta estas mermeladas a base de frutas naturales, puede adquirirlas en el Parque Nacional de Ferias, ubicado en Entrada a San Isidro de Bolas en Managua, o bien buscarlo a través de las redes sociales como Mermeladas D'Ángel. ¡Gracias! ¡Gracias!